Mira, allá en Estados Unidos hicieron un fertilizante y las papas que les echaron fertilizante crecen del tamaño del kiosco. Así crecen, así de grandotas. Allí en Taxco, hay una señora, sí, ahí en Taxco, hay una señora que se llama Chona. No me crees, en serio, es de Taxco, Chona. Y allá la señora hace cosas de plata, hizo una cazuela del tamaño del zócalo. ¿Y para qué? Para coser la papota. Señoras y señores, les voy a presentar. El año, Nacha, negro. Ah, no, ahí se me insulta. ¿Y cómo el de los chicharrones no se insulta? Pero es que ese ya está acostumbrado y yo no. Ah, yo pensé que ibas a decir, es que sí, ya está percudido, ya no. Está percudido. Yo pensé que ibas a decir eso. Bueno, ya. Ladies and gentlemen. Oh, les digo, desde que México exporta maíz, hasta los marranos hablan inglés. A ver, a ver, a ver, ¿qué no es diversidad cultural aquí en Guerrero? ¿Diversidad? Claro, debemos de ser diversos. ¿Pues estás a favor de la diversidad? ¡Claro! Universidad Petro. ¡Tacos de canasta! ¡Cacos tacos! Por eso vamos a presentar hoy la función en inglés. Sale, pero esta gente se ve que no habla inglés. Claro que todo mundo. Que no fueron al colegio México. Ya todo mundo hoy en día sabe hablar en inglés. Se ve que no fueron al colegio México y ya tienen cara como que fueron el héroe de este guerrero. Bueno, está bien, hacemos una cosa. Yo presento la función en inglés. Ah, yo les traduzco a ustedes en Totonaca. Bueno, les va a traducir al Totonaca, ¿ok? Bueno, ven. Ladies and gentlemen. Mi cuile, mañana cuile, toco yo. No, 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 no. A ver, a ver, eso menos se entiende. Por favor, si va a traducir que sea al español. En español, sí, señor. Por favor, yo hablo inglés, hablo español y hablo babosadas. Ah, yo también hablo inglés. Ah, yo pensé que también hablabas babosadas. Vamos a hacer una prueba de inglés. Ok, yes. Ah, pero con estilo. Oh, yes. No, 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 con elegancia. Oh, yes. Como si en verdad fueras del otro lado. Oh, yes, del otro lado de la frontera. La frontera, la frontera, la frontera. ¿Dónde te dice? Mira, hasta la traigo para cantarla. Yo no sé por qué la cantas, si la puedes poner aquí en el radio. El abuelito cree que es un radio. Y dice, hay que darle más energía. Ya está viejo, hermano. ¿Ya se acabaron sus pilas? ¿Ya nuevas? Condenadas pilas y a feto. Ok. Español, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Ladies and gentlemen. Damas y caballeros. Welcome to the Circus International, brother the clowns. Sí, pues. ¿Sabes o no sale? Mira, me oí como los yichucos. Sí, pues. Pero traduce. Hora. Dime otra, dime otra. Dale. Hambrón. Y para cerrar la puerta, deja emparejado. No hay emparejado, deja emparejado. Emparejar la tienda. ¡Quiero! Por eso yo nunca digo quiero. Yo siempre digo, buenas tardes. Quiero. Me da. Buenas tardes. Quiero. Otra vez yo llegué hacia la tienda y le digo, señor, quiero. Dice, y yo merezco. Qué bueno, qué bueno. Ok, nada más. Ah, que en inglés les dije. Yes, sir. Pero ya, traduce bien. Yes, sir. Ladies and gentlemen. Vamos, caballeros. Welcome to the Circus International, brother the clowns. Bienvenidos al Internacional Circo de los Hermanos Payasos. Story. Protagonistas. My name. Su nombre. Es Copete. Es el Copete. My friend. Su amigo. Is. Es. Gay. Gay. Es gay. Guau, hasta yo me sorprendí. Ni yo sabía. No, era. Con razón siempre que veía un... Oh, oh, oh. Cálmate. Tú no sabes hablar inglés. Sí, sí. A ver, ¿qué significa? Mira, pregúntamelo. Cheque, cheque. No, no, vea. Le voy a preguntar y van a ver cómo no pueden responder algo fácil. A ver, ¿qué significa? No, pregúntame. Pregúntame. Déjame, puede preguntar. Dale, venga, dale, venga. ¿Qué significa la palabra en inglés? ¿La palabra? ¿Una sola? No, el enunciado, la oración. ¿La oración? Ajá. The oration. Abre la puerta. Era al revés. ¿Qué es el talabre? No. Que yo te iba a preguntar en inglés y tú respondías en español. Ah, ah, ah. Como no había venido. Oh, my God. Ahí va otra vez, ¿eh? Pon atención. ¿Qué significa? Fíjate en la respuesta, tarado. No pregunta. ¿Qué significa opendedor? The. 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 Pues abre la puerta. Obviously. Ahora, ¿qué significa? Close door. Oh, oh. Cierra la puerta. Good morning. Deja entreabierta la puerta. Como dicen los chicos, deja emparejado. Mira, debes de saber. Mira, yo, amarillo, hielo, blanco, white, rojo, red, chile, sit down, ¿eh? Pa' que vea. Bueno, ya dice que sí habla inglés, tarado. La verdad, estaba ignorando. Ok, otra más fácil. Si yo le digo al niño, ven. Pues el niño, va. Pero, ¿cómo le diría en inglés? Niño, ven para acá. Come on, se boy. Ay, güey. ¿Y si fuera niña? Come on, se boya. ¿Y si fuera pa' abuelito? Come on, meto a él. ¿Y si fuera toda la familia? Ahora, cebolleros. Cebolleros, pues que son de pizza, ¿o qué? Imagínate que fueran de Zumpango. ¡Hora, choricero! Alguien sí viene de Zumpango. Pregúntame lo que quieras, yo sé de todo. Porque yo viajo. ¡Ay! ¿Cuál viajo? Viajo. ¿En serio? ¿Qué? Ese no tiene cara que no sale de la CNOP. Vele su trance de tanque de guerra que trae. Me está sorprendiendo, loco. Le hablo a mi gente de la CNOP y ahorita te golpeamos. Ay, a veces no que no salían de la... ¡Oye, oye! Cuando se encuentra uno de la CNOP con uno del PRD. ¿Qué tranza? ¿Qué tranza, loco? ¿Me asaltas o te asalto? Pues, vamos a dar. No, ya, ya, ya. ¿De qué? No sé, tú me ibas a decir algo. ¡Ay, mamá! No, yo no te voy a sacar nada. Oye, oye, que se haya miedo, ¿eh? Pero tiene un susto nuevo. Yo había escuchado. ¡Ay, nanita! ¡Ay, mis hijos! Pero este va así. ¡Ay, churros! Pues quiere decir que sí, ¡ay! Imagínate que te salga en la noche, en la barranca. ¡Ay, churros! ¡Ay, güey! Damas y caballeros, de este lado les vamos a presentar. Él es nada más y nada menos que traído desde su casa. Allá, en Barandillas, Guerrero, municipio del Cerezo. A ver, el aplauso para... Él es... ¡Eeeeh! Él es... Él es... Él es... ¡Volida! Mira, trajo unas pilas finísimas. Rocket Power. Bueno, ni modo me las quedo. Sí, bárbaro. Dios, bárbaro. Sí, porque las pilas no duran nada, mano. ¿Cómo no? Le puse las nuevas a estas. No, no duran tus pilas. Mejor me voy a sentar un rato. ¿Qué me quitas del asiento? ¿Qué te dijo? Quítate que abarcas todo. Te digo que yo he viajado por todos lados, ¿eh? ¿Qué vas a viajar? Pero la otra vez fui a Estados Unidos. Ay, en Estados Unidos, ¿qué va a haber? Vi una gringa. Buena que estaba la gringa. ¡Buenota! Mira, te voy a decir como quién estaba. Estaba como... Estaba como este... Estaba... Estaba buena, pues. Dije, me la acerco, pero no me quise ver paisano de... ¡Ay, mamacita! ¿De dónde eres? No, 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 pues se vas a ver bien aquí. Se veía en Estados Unidos y dije, ya te la voy a hablar en inglés, claro. Yo le dije en inglés y le pregunté, ¿de dónde eres? Pero en inglés. ¡Ah! Le dije... ¡Ay, miss! ¡Ah, wow! Mira, mira, quedé como un perro fresa, ¿eh? ¡Wow! Sí, sí. Que yo que le digo, ¡ay, miss! ¡Ah! ¿De dónde eres? Agarra la chava y me dice, ¡oh, yo soy de los ágiles! Y tú, le digo, yo, de la INDECO. Me dice, ¡oh, no conozco! Le digo, está por la Cooperativation. Y voy a ir a agarrar la Gobernator y te deja ahí en el MECO. Yo viajo por todos lados. ¿Qué vas a viajar? Bueno, llegué a Estados Unidos y ¿qué pasó? Nada. Me deportaron. Pero ya en Estados Unidos tienen buena tecnología. ¡La tecnología buena está aquí en México! ¡Aquí en Guerrero! No, es mejor ahí en... Perdón que lo diga, pero es mejor en Estados Unidos la tecnología. ¡Aquí en Guerrero está chido! Ayer en Estados Unidos tienen una máquina bien grandota. Ajá. Que sirve para ver a través del cuerpo. No lo manches. Se te ve todo el esqueleto. No lo manches. Toda la calavera. No lo manches. Todo el hueso se te ve. No manches. Y se te ve clarísimo. No inventes. Así la máquina. ¿Cómo se llama? Rayos X. ¡Oh! Este no ha ido listo, ¿verdad? Ahí tienen cuatro. Ni una funciona. Ahí está. Ahí dicen el IMSS. Pero allá sí tienen. Pero está chido. Porque el doctor del IMSS no se anda con payasadas, ¿eh? Ay. Es si llegas con tu uña enterrada. ¡Ah, doctor! Me enterré la uña. Córtale la pata. El doctor no va a estar... ¡Ay! Vamos a quitarle la uña. Todo el pie. ¡Vámonos! A la goma. ¿Cómo está? ¿Eh? Imagínate si... ¡Ay! Llegas con una... ¡Ay! Me duele la panza. Apendicectomía. Quítale la... La... Si tienes uña, si no. ¡Jarocha! ¡Aaah! ¡Esta, güey! Lo llevas con un dolor de cabeza. No, mételo en una caja y algo a capa. Ya no sirve. ¡Ah, no, no! El doctor ahí no sale a compilación. Yo les estoy hablando de que en Estados Unidos es mejor la tecnología. Allí en Chilapán. En Chilapán no hay tecnología. ¡Ah, cómo no! Allí inventaron un aparato. Para ver a través de la pared. Ahí a poco. Y se ve clarito como si fuera 3D, ¿eh? ¿De veras? Sí, es un aparato. Mira, algo muy grande así. Pero puedes ver a través de la pared. Aunque la pared está bien gruesa. ¿Y cómo se llama el aparato? Ventana. Y hasta tiene una puetita para que se le abra. ¡Ah, que es un pajarito! Y lo se llama. Y ahí va ya para atravesar la pared. Se llama... ¡Fuer... ¡Ah! Yo te estoy hablando de tecnología de verdad. ¿Ah, sí? Mira, ¿te acuerdas de mi abuelita que se llama mala? Sí, de la caía gorda. Pues la llevaron a Estados Unidos para que la operara. No manches. La operaron. Sí. El doctor agarró un gato. No manches. Le sacó los ojos al gato y también a mi abuelita. Los ojos del gato se los puso a mi abuelita. Y mi abuela ahora mira con ojos de gato. Y con razón luego anda en la barranca así. Y está esperando a ver cómo sale un ratón. ¡Ah! ¿Se me aviente? ¡Ah! Lo que pasa es que... No, se me aviente cámara linda porque... ¡Ay, hoy vamos a ver! No, ese no quiere reconocer que es mejor la tecnología. Aquí en Chilpancingo. Ah, ¿en Chilpancingo qué? Ya ve que la otra vez dejaron un descuarticiado en el mercado. No es de siempre. ¿Verdad? Pues sí. No, y los policías bien, bien hicieron luego, luego, luego llegaron como tres horas después. Dice, a ver, un descuartizado. Sacaron la pierna, la otra pierna, una pechuga. Dijeron, no, es pollo, llévate. Y después, otro descuartizo, pues, si era hombre. No, no sé si era hombre. Pero era un muerto, pues. Y entonces agarra y el de la policía dice, ¿qué le pasó? Vamos a investigar. Y que arman el cuerpo, que le echaron con la loca, que le pusieron unas grapas. No, 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 no. Lo del muerto, hay que verlo. Con los ojos de tu abuelita, que son de gato. Mira, allá en Estados Unidos hicieron un fertilizante. Y las papas que les echaron fertilizante crecen del tamaño del kiosco. ¿Así crecen? Así de grandotas. Allí en Taxco, hay una señora, sí, ahí en Taxco, hay una señora que se llama Chona. ¿No me crees? En serio, es de Taxco, Chona. Y allá la señora hace cosas de plata. Hizo una cazuela del tamaño del zócalo. ¿Y para qué? Para coser la papota. Te digo que te estoy hablando bien, mira, ahí hay una máquina que tú llegas, le echas una moneda, le aprietas un botón. ¿Qué crees que te da? Coca. No. ¿No? ¿Qué te da? Te da whisky. Este no ha ido al mercado, ahí en la terminal. Ahí hay una moneda, le echas una moneda, le aprietas un botón. Ahí hay una moneda. Le echas una moneda, le aprietas un botón. ¿Qué crees que te da? Pues una coca. No te da coraje porque no te da nada. Ahí tienes que patearla. Dame mi coca. Fuerza, allá en Estados Unidos sí sirven. Allá le echas la moneda, le aprietas el botón. ¿Qué crees que te da? No sé. Te da whisky. ¿Whisky? Le echas otra moneda, le aprietas otro botón. ¿Qué crees que te da? ¿Qué ya? El vaso para el whisky porque yo primero le eché y salió. Ah. Le echas otra moneda, le aprietas otro botón. ¿Qué crees que te da? ¿Qué te da? Pai de queso. Pai de queso. Ají con tonito y todo. Pai de queso. Allí como que te está regañando. Pai de queso. Ah. Le echas otra moneda y ¿qué crees que te da? ¿Qué te da? Pastel de tres leches. Ahí en Chichihualco. Chichihualco. Ahí en Chichihualco hay una vaca. Ese ni es invento. La vaca tiene aquí una pelotota. Ubre. No sé si nació en octubre, pero... No, 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 no. Las pelototas que tú dices se llaman ubre. No, se llama chichi. Ubre. No, se llama chichi. Se llama ubre. No, no, no rima. Dices, ¿voy a Chichihualco o voy a ubrehualco? Es la chichi. Es una ubre. A ver, a ver, a ver. ¿Tu mamá te daba chichi o te daba ubre? Dice, no, me daba la espalda. A ver, a ver. Es una chichi. Ubre. El de la vaca se llama ubre. Sí, sí, ubre. A ver, ya no hay que discutir. Es una chichubre. ¿Le jale la chichubre? ¿Qué crees que te da? Por leche. No, te da una patada. Te tiene el bote de la lechuga. Pues le pones otra vez. Le tienes que amarrar a la patada. Y ahí está. Ahí está. Ahí está mi invento. Tuvo mejor que tuyo. Ahí está, el tuyo no sirve. ¿Por qué? El tuyo no va a pasar. ¿Me levanta la cola? Mira, así la salen. Yo dije pasar de tres leches. Esa es de tres hierbas. El otro día lo probé. ¿Quiere pilar? Ten este. Ah, que te trajeron un paquete de rock and power, ¿verdad? No, ya. ¡Cállate! Señor, para que no llore el bebé. Tenle una vuelta en el pescuezo. Así, mire. Va a ver que se cae de volada. Yo así le hice a mis hijos y a la fecha ni me hablan. Se hacen los muertos. Hola, hijo. Si me quieres hablar, desgraciado. Oye, ¿tú qué te robas? ¡Ey! ¡Ey! ¡Carrera guadalupana! Ah, pues no hubo carrera guadalupana. ¡Hello! ¡Ya sirve! ¡Ya sirve! ¡Hello, mauradur! Ya se le acabaron. ¿La acabas de poner? Ya se le acabaron. ¿Así te pasó a ti? ¿No sé de qué te quejas? Ay, sí, pero porque las mías eran pilas usadas. Aprende a mí. Yo siempre traigo cosas buenas. ¿Quieres ver? A ver, ¿cómo qué traes de bueno? Traigo mi marrano. ¿El marrano qué hace de bueno más que carne de puerco? ¡Ah, qué buena voz! Canta, canta, canta este. No, mejor que sabiente una porra. Canta canciones para niños. Ah, también hace porras. A ver, una porra. ¡A la chiquiti, chiqui! ¡A la chiquiti, chiqui! ¡A la mío! ¡A la voz! ¡No, mira, ve! Y también este. Canta. Canta, canta. ¡Ira, ira, ira! ¡Ah, ira, ira! Canta de todo, este. Este me gusta porque hace buenos efectos especiales. Te acabas de tragar un chicharrón en el zócalo y tu panza te hace así. De esa vez que hasta te quieres desmayar, porque nomás te acabas de tragar tu chicharrón. Y hasta va, tu dolor de panza va sincronizado con tu pierna. Y tratas de caminar hacia el baño más cercano. Pero en una de esas te gana. Gracias, mi amor. ¡Qué bonita! Ya, ya te chifló el marrano, ya valió. Señor, que no madura, está todo verde. Ya sabes, señora. Hasta luego. Que les vaya bien. ¿Vienen mañana? Yo no. Es que esa señora viene todos los días, hermano. Ve, ha descansado todo el mes de enero. Hasta hoy que viene Chihuahua. Ya viene a rellenar aquí. En serio, irá a ver todo el espacio que dejó. Traigo también mi teléfono. Es que mejor que el iPhone. Porque el iPhone se te cae en la combi. Se pierde, ya nunca lo vuelves a ver. Este se te cae y ahí viene siguiéndote. Y así puedes andar con tu teléfono. Te digo, traigo puras cosas buenas. Traigo una rata. Traigo el puerco, traigo las orejas. Oiga. Hay que regalar este perro a una, este, a una niña. A una niña bonita. No, regrésense. A ver. Pobrecitas mis dos, ven las dos. Ah, sí, estamos gachos. Ven, princesa. Quítate tu gorro, quítate tu gorro. Ándale. No, ponte el gorro, ponte el gorro. Ay, no lo hiciste. Tenga hermosa, llévate el perro. ¿Dónde está mi otra nenita? Ven, chula. Ótale. Ótale. ¿No es con qué querés, perro? Y también podemos hacer figuras de niño. Pero para los niños, pues ya no va a ser perro, ¿no? Porque a la niña le di perro. A los niños perro, no. A los niños perra. Esta perra, que va aquí pasando, quiero que la miren bien, ¿por qué le pega? Oye, copete. Copete. ¿Ahora sí quiere ver la de la tuza? A esa sí quiere ver la de la tuza. No, nomás traigo la de la cuache. Voy a regalar el perro. ¿Cómo te llamas? Iker. Ah, te vale. Yo me llamo Dulcecito. Pero en mi casa me dicen Papucho. ¿A ti cómo te dicen? Salet. O sea... Que da un choc. ¿Te gusta o no te gusta? Porque si no te gusta, no te lo doy. Luego dicen, ay, si te regacho tu perro. No, tú... Para que se lo vaya a llevar el niño. Ay, ya se pasa. Ya, ya, ya. Y ahora una niña más grande que venga para acá, por favor. A la una, a las dos y a las tres también. Ya se acabó. Ya se... Ya se... Váise para allá, señora. No, no es cierto, señora. Es cierto. Pero ya, siéntese. No le voy a dar más. Ya, no, ya. Ya, ándale, ándale. A ver, ya, pues, ya. ¿Con quién vienes, señora? ¿Y él es su esposo? ¿Sí? No, mami. ¿Por qué agarro eso? Ah, no es cierto. Oye, no, oye. Ah, esa lo di a la misma. ¿Y el último que voy a regalar hoy? Va a ser otro perro. Sí. Pero no va a ser ese perro que... Ese perro chihuahua. Este va a estar más chido. Este va a estar más chido, este perro. Ya casi lo acabo, ¿eh? Una media hora ya lo que viene. Jóvenes, buena noche. Qué bueno. ¿Qué? Señor, buena noche. Qué amable, gracias. Sí, ya lo terminé. Su marido abandonó. Señores, buena noche. Bueno, mientras, revisemos lo que la gente amablemente copieró. Al que copieró... Espéreme, ya lo acabé. Al que copieró una moneda de 10 pesos, un millón de gracias. Al que echó solo 5 pesos, un millón de gracias. Al que echó una moneda de 2 pesos, un millón de gracias. Al que echó un peso, un millón de gracias. Y al que echó 50 centavos, pues, desgracias. ¿Quién se irá a ganar el perro? ¿El perro se lo va a ganar? ¿El tortuga ninja? ¿Por qué hace ratito nomás se vuelve? Así que hasta lo llevas ahí. Ahí está. Órale. Ahí está su perro. Ay, ¿qué creen? Ya no me sale eso. Bueno, bueno, bueno. Que levante la mano la persona que no ha cooperado. Bueno, bueno. Qué bonita, porque mañana tenemos labores y actividades. Se despiden sus amigos, Maluma Baby y Paquita la del barrio. Directamente desde la ciudad de Petaquillas, comunitario presente. Gracias, que pasen buenas noches. ¡Gracias!